México, Notimex. Guión el próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCP, Javier Jiménez Espriú, aclaró que sí se realizará la consulta ciudadana sobre la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, Naim. Durante una reunión donde le entregaron las conclusiones del estudio sobre el nuevo aeropuerto realizado por el Consejo Coordinador Empresarial, CSE, y los organismos que le integran, argumentó que será una consulta bien informada. Todavía no sabemos exactamente cómo la vamos a hacer y qué vamos a solicitar o preguntar, porque en el análisis de esto, el estudio del CSE, y las mesas realizadas por medios y organizaciones aparecen nuevos temas, señaló. Comentó que en la actualidad resuelven dudas sobre el tema, sin embargo, aparecen otras y eso tendrá que ser el alimento de lo que se consulte, pero explicó que no preguntarán nada técnico, como mecánica de suelos, estructuras o si está bien definida la arquitectura del espacio aéreo. Dijo que se preguntará aquello que tiene relación con los impactos de índole social, económica, ambiental y política, entre otras, que una obra de esta magnitud tiene para la comunidad. De tal forma, señaló, la próxima administración federal asumirá la respuesta ciudadana como una decisión del gobierno, mientras que el gobierno asumirá la total responsabilidad de llevar al mejor efecto posible la decisión que se tome. Sobre el estudio que entregó el CSE, comentó que analizarán la información para llegar a la consulta ciudadana con opciones donde se definen las ventajas y desventajas de forma objetiva, de lo que dependerá la posibilidad de los ciudadanos para pronunciarse adecuadamente.